Chiquillo cumbia, la gente de mi barrio Laredo, vamos ahí, ¿dónde están los solteros hoy? Hola chiquillos, gracias, ¿dónde están los solteros y la soltera con las manos arriba? Soltero con las manos arriba, soltero con las manos arriba, soltero con las manos arriba, soltero con las manos arriba. Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y tiro con quien quiero. ¡Gracias a Dios! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias a Dios! Soltero con las manos arriba, 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 soltero con las manos arriba no vieron nada, soy solterito y no vieron nada. Para la gente del Cerrito Jairo, Yander, Río, Piero. Siguido de gancho. No vieron nada, soy solterito y no vieron nada. Soltero con las manos arriba Hay una soltera, hay una soltera Que haga lo que quiero Hay una soltera, hay una soltera Que haga lo que quiero ¿Qué quieres hacer? ¿Hay o no hay? No hay Para Toro y Joffrey, con mucho cariño Llegate Florencia Buena Barrón, Cachita Para Cris Bernardo Plasencia La gente que contiene Oscar Para Cris, Cris Amor, Laura Con cariño Oye, para Chiquillo Eric, Chiquillo Negreso Chiquillo Junior Para Miguel Sánchez La Máxima Fernández Bernardo Milagro Gracias a Dios Soy soltero Mi vida está entera Gracias a Dios Soy soltero Mi vida está entera Mi vida está entera Sin pomodoro Sin cenero Borrá Porque quiero Sin pomodoro Sin venero Arriba, 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 arriba Chiquillo Negracho, la Casa Milagro, Chiquillo Eli Chiquillo Gilbert, Chiquillo Antonella, Chiquillo Cabezón El sarderito no pide más El sarderito no pide más Colleros arriba, arriba los suecheros El sarderito no pide más Solterito vivo feliz, solterito no me ganas Idaleo, Idaleo, Idaleo La gente del Esporte y Cristal, a ver SS, SS, Fuerza y Cristal Acá no pasa nada, no existe ese equipo acá La gente del Manucci ¿Dónde está la gente del Manucci? No hay tampoco, no hay ¿Y dónde está la gente hicha del mejor equipo del Perú? Arriba Alianza, Arriba Alianza, Arriba Alianza, Arriba Alianza Arriba, 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 Arriba Oye, y si no campeonamos para el otro año será Y los hichas de los chicos De las buenas y de las malas Y los hichas de los chicos con la cumbia Ya se marchó, ya se marchó Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Solo para el mando, para Felipe, que está bien cumpleaños Para el Felipe, feliz cumpleaños Chiquillo Che, Cortijo City Oye, vamos a cantar todos esta canción, a ver, fuerte, fuerte, chiquillo de la acción Fuerte, fuerte Ya se marchó Mejor Otro amor vendrá Mejor Mejor para Otro amor vendrá Soleros, arriba, soleros, arriba, y Winnie, encima Siempre llorando, engasado, siempre gozando, y el soltero Oye, para bruster y parrían el pobo, la gente el porvenir Siempre llorando, engasado, siempre gozando, y el soltero Chiquillo Terrell, Chiquillo Terruco, Chiquillo Castro, ahí viene la gente maravillosa Que sigue bailando, que sigue gozando Arriba, 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 arriba Eso, eso, eso Para todos los segunditos, la gente el agredo Chiquillo Terruco, Marío Soltero, por Chiquillo Para la gente el agredo Chiquillo Winnie Habla, Marío Luchero Luchero Ya me marchó Ya me marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Solteras, arriba Solteras, arriba Imael Que a perro Siempre llorando, engasado, siempre gozando, y el soltero Fernando Plasencia Salud, Fernando, salud Ahí Siempre llorando, engasado, siempre gozando, y el soltero Radio Estrella La más fuerte En todo Trujillo En todo el norte del Perú Radio Estrella Víctor Fernández 102.7 Lucho Fuentes La marca Lucho Fuentes Víctor Fernández Chiquillo de Bracho Siempre Siempre la mano a los chiquillos Con Radio Estrella Ahora sí señor Pueden mandárselo Salud para Chiquillo Terruco Para Chiquillo Erick De Gran Pato Gran Chiquillo Mucho cariño Para todos los niños mores del Porvenir Florencia Mora Barrio de Trinidad Los niños mores de Trujillo Chiquillo Terruco Chiquillo Erick Chiquillo Pato De Gran Pato ¡Ese escucha! ¡Aquí era el Chibú! Para Marita Los penos Oye la pizza ¡Ojo! ¡Chiquillo! ¿Qué futuro le harán A los niños de hoy Si por pequeñito No le ganan a ti, tío Si por pequeñito No le ganan a ti Me dais Me dejo temprano No le ganas recorrer La noche a mi calle Si hay que romper La noche a mi calle Si hay que romper No te doy la escuela No te doy la escuela No me doy la escuela ¡No te da la escuela Y que la niña conmigo ¡No te da la escuela! Y que la niña conmigo Oye, Gorgacho, la gente es por venir, Gorgacho, Gorgacho, Gorgacho. Oye, Chiquillo Eirik, oye Chiquillo de brazo, Chiquillo Junior, salió muy especial a la gente de la Seguridad de Sevichalero, mucho cariño. Chiquillo Le, tu marido. Chiquillo Le, tu marido. Chiquillo Le, tu marido. Que duro me esperan a los niños de hoy, si por pequeñitos no le dan atención, si por pequeñitos no le dan atención. Me quedé muy temprano, se me va a recorrer, la casa y calles que hay que comer, la casa y calles que hay que comer. Vámonos Venezuela, vámonos Venezuela, toda la seguridad de los niños, y toda la seguridad de los niños. Chiquillo Le, tu marido. Chiquillo Le, tu marido. Chiquillo Le, tu marido. Niños pobres, niños del mundo Toma mi mano, rey de mi hermano Niños pobres, niños del mundo Toma mi mano, rey de mi hermano Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Levanta tu mano, rey de mi hermano Levanta la mano, rey de mi hermano